hola 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 bienvenido a mi canal nuevamente le traigo este videito rapidito que es sobre mi nueva colección esta se compone de 18 colores son es mucho si lo sé pero es una colección bastante bonita y pues la verdad a mí me pareció delicada aparte de especial no la he visto en ninguna otra persona que la haya hecho igual ni nada por el estilo voy a poner aquí como es que se ve ya con clear son 18 colores totalmente neón o mate como lo llamen mucha gente lo conoce como neón mucha gente lo conoce como mate pero son colores totalmente diferentes a las que pues los las otras personas tienen en sus colecciones o o en colecciones que se ven a la venta esta colección es limitada no es no la tiene todo el mundo no la tendrá todo el mundo el cover es este que está aquí este no es el cover voy a poner de ladito para de aquí de ladito para que sepan que es el cover nada más incluye un cover son 17 colores de mezcla y un cover disculpen que están ya chateando en el teléfono así se ve voy a enfocarlo un poco para ver que lo vean un poco mejor ok los colores este tiene mucho azulito este verdecito con negro y palito y así todos ellos tengo tres azules pero los tres azules son totalmente diferentes ok ok este es amarillito ok y pues el cover es ese el que está en la urna ok les voy a presentar la colección va a estar en esta caja voy a sacar los tips de como se ven esta es la caja es grande tengo estos potes tengo dos tipos de potes diferentes llevan la misma cantidad tengo estos potes y tengo estos potes y dale que estable que no me no me dejan de estadial ok tengo esos potes diferentes las dos tienen el mismo precio porque llevan la misma cantidad aunque no se vea inigual o el pote se vea más pequeño llevan la misma cantidad de esta colección se llama expresión solamente tengo cuatro no tengo más tengo cuatro y la mía que yo siempre saco para mí ok así que aquí está mi colección nueva que se llama expresión estará a la venta por $25 más envío $25 a mucha gente le pareció muy excesivo muy alto el precio para mí no lo es porque una colección ahora mismo esta colección de organic donde es que dice los size son 4 gramos cada envase 4 gramos 4 gramos es prácticamente nada sin embargo estos que son de 10 gramos yo los tenía en la venta y lo criticaron mucho pues las que se pusieron a hablar mierdas de mí porque este es de 10 gramos ahí estaba yo vendiendo mis colecciones ya listas con acrílico pero no no las estoy vendiendo en este porque lo criticaron mucho o cambié mi pote o mi envase de vender las las colecciones sin embargo compran esta que son 8 potecitos de una compañía marcada yo no sé y uno la compra en 30 dólares no creo que sea algo excesivo por la colección mía que lleva 18 envases cada caja por 25 dólares más envío ok cada potecito que son de estos cada potecito lleva una cucharada y media una cucharada y media de este tamaño es media eso viene siendo una y media si le meto dos de media es una y media en cada potecito ok esa es la presentación de mi colección nueva espero que les guste tengo fotos en facebook así que pues me pueden buscar en facebook y si les interesa pues me dejan saber ok bendiciones a toditas bye bye ¡Gracias!